¡Hola! Tenemos una oferta del Light Party, es un evento de Ariel, para las luces que están ahí puestas, por si a alguien le interesa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos a Simbel pilotando este pedazo de monstruo, que sepáis que va a tener una complicación añadida, porque Simbel se va a quitar las gafas, y una vez que se quita las gafas no vi nada. ¡Gracias! ¡Cagio de miedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me he cagado de miedo! ¡A pocoember 58 miligres está rezado o Sonya Unاطima, La 됩니다ername! ¡Gracias! Ahora va a aprovechar las maniobras acrobáticas y luego va a finalizar con un par de looping. Como veis, lo ha presentado al concurso de inventos raros porque no tiene sentido ese aparato para llevar esa cámara. Bueno, pues ya creo que vamos a empezar ya con la estrella de premios. Gracias por ver el video.